presentar al embajador del rey, el embajador del año, presentamos esta placa por su esfuerzo, dedicación, fidelidad y amor hacia nuestra sociedad de jóvenes. Gracias por ser tu comenzado ejemplo y servicio. Dios y nosotros estamos contigo, dedicamos este honor hoy 22 de abril del 2017, en la iglesia del sendero de Belá, al hermano José Pepito Ramírez. Yo soy un progresista de la ciudad, yo soy un progresista, yo soy un progresista, no sé, yo vivo con mi familia, todo ese pueblo, pero le damos el color, me han sido grabados, yo vivo con mi familia, pero el hombre que siempre estaba dispuesto y está dispuesto a hacer lo que sea, siempre se acerca, siempre está ahí con su uniforme, en el principio, en el primer mucilero, él había dado su cuota y todavía su pastora no estaba para dar la cuota y él la dijo. Entró su cuota dos veces, completa de todo el año, pero hermano José Pepito Primera, como le llamamos amablemente, le damos gracias y le damos este honor, amen, que yo sé que se va a gozar, I wish he was here, amen, no sabe que se está poniendo un gran piso, aguántalo, pero gracias a Dios, amen, se lo enviamos, amen, como algunos de los hermanos de Milwaukee, amen, hasta aquí, amen, esta parte.